Carre, un poco se lo salve, aca va a ir en bonito, coniesto y en banquetito. No puedes pasarte lío, No importa, lleva tu río, pa' que pueda controlar Una chava pa' bailar, se duele la piel Parece un montaje fuerte, el río santo va a dar Para poner la pizarra y vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar bonito Muy bien, muy bien, muy bien Si no eres cansada, no eres abusada No te tragas a tu vieja, porque esto te va a interesar Saber a la gente, parece un montaje presente Es un montaje fuerte, para poner la pizarra y vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar bonito Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a bailar bonito Vamos a bailar bonito Vamos a bailar bonito Vamos a bailar bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!